¡Ay, Dios mío! ¿Qué quieren? ¿Un aviso o una sorpresa? ¡José! ¡Ya lo loco yo de bobo! ¡Se empezó! ¡Jadre, no! ¡José! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, José! ¡Ay! ¡Ay, José! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, déjame como los tíos! ¿Quiere que él avise o una sorpresa? ¡Fua! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Ya, Dios mío! ¡Ya, hecho! Yo vi eso abajo de nosotros y ¡ya! ¡Dios! ¡Uy! ¡Tú estaba creciendo en esa! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tienes que estaba bien montado! ¡Nada! ¡Fíjate! Pensaba que iba a ser más duro porque... Estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena... Pero bueno, es todo mejor esta o aquella? Eh... Hb esta, 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 voy a estar grande... ¡Nos trolleó! ¿Qué me lo fue? Ya, tuve más duro, tuve más duro